En este video vamos a observar como auto inscribirnos en los cursos del CEDU. Para ello vamos a dirigirnos a nuestro espacio en la plataforma Brightspace. Una vez que nos encontremos en la plataforma Brightspace, vamos a dirigirnos a la opción Descubrir. Y en la opción Descubrir ubicaremos el curso al que deseamos auto inscribirnos. En este momento el CEDU cuenta con cuatro cursos. Uno de ellos es un curso de recursos para salud mental en el aula. Colocamos el nombre del curso y como podemos observar es el primero que nos aparece. Recursos para la salud mental en el aula. Daremos clic en el nombre del curso. Daremos clic en el botón Inscribirse en el curso. Me aparece un mensaje de confirmación de que ya me he inscrito en el curso. Y posteriormente le daré clic a la opción Abrir curso. Una vez dentro, encontraré los recursos que se encuentran habilitados dentro de este curso. Organizados en unidades. De la misma manera, cuando ya me he inscrito en los cursos, me aparecerá un nuevo periodo o un nuevo semestre que dice Recursos SEDU, en el que podré ubicar de manera rápida el curso en el que ya me he inscrito. Por ejemplo, si quiero ubicar el curso de recursos sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, nuevamente me iré a la opción Descubrir. Colocaré el nombre del curso de inteligencia artificial aplicada a la educación. Me aparece aquí el curso. Le doy Inscribirse en el curso. Abrir curso. Abrir curso. Y en la opción de recursos, podrá encontrar todo el contenido, todo el material que se encontrará habilitado y se irá actualizando constantemente. También contamos con un curso de resultados de aprendizaje que lo ubicaremos de la misma manera. Ahora, iremos a la opción Descubrir. Y en el campo de búsqueda colocaremos resultados de aprendizaje. Es el primer resultado que nos aparece. Realizamos el proceso de inscripción. Y en la opción de contenido, encontraremos los contenidos que se encuentran habilitados en este curso. Tendremos un nuevo semestre con cursos SEDU, que son los cursos autoguiados en los cuales podré trabajar a mi ritmo y los cursos de recursos, que son información o recursos para que puedan tener a la mano. También contamos con un curso de recursos de Brightspace que lo encontraremos también en la opción Descubrir. Y también encontraremos los recursos de la opción Descubrir. correspondientes, organizados todos en unidades. Preguntas frecuentes, ¿sabías qué? Y todo el contenido sobre la plataforma Brightspace. No vale la pena. No. Gracias.